No revuelvas las cosas del pasado, quedarse con el pasado es renunciar al futuro. No te dejes atrapar por la amargura y el resentimiento, no te atormentes con lo que pasó, aunque reconozcas tu error. Levántate y continúa hacia adelante, lo más rápido que puedas. Haz las paces con tus adversarios, porque ellos, al igual que tú, están aprendiendo en el camino. Envía pensamientos positivos, de simpatía, de amor, de paz y de alegría, y todas las amarguras se disiparán. Y tú vivirás feliz y sonriente. Recuerda, tú eres la manifestación del Creador en esta tierra, dondequiera que vayas, dondequiera que seas. Comienza a trabajar en ti, eliminando toda influencia negativa en ti, eliminando todo pensamiento, sentimiento y palabra que pueda afectarte a ti, a tu armonía y a la de los demás. Si notas que hablar de los problemas es la adicción de la mayoría, tú rompe el hábito y habla de tus alegrías. Recuerda que siempre estás acompañado, primeramente por Dios, que es tu esencia, que está en ti, que te guía, que te protege y que te da todo lo necesario para evolucionar. Si caminas solo, irás más rápido, pero recuerda que si caminas acompañado, llegarás más lejos. Estás con otros, que están aprendiendo al igual que tú. La vida nos ofrece lecciones, verdades universales que nos enseñan los aspectos básicos del amor, el miedo, el tiempo, la pérdida, la felicidad, las relaciones y la autenticidad. Cuando nos enfrentamos a lo peor que puede ocurrir en una situación, crecemos. Cuando las circunstancias están en su peor momento, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Y cuando encontramos el significado verdadero de esas lecciones, descubrimos vidas felices y significativas. Todo es un aprendizaje, todo lo que nos sucede forma parte de este aprendizaje, que es perfecto y auténtico. Todos los que llegan a tu vida lo hacen por una razón. Es tu responsabilidad sacar de la experiencia el aprendizaje correspondiente. Recuerda que la excusa es la herramienta más mediocre para no aceptar la realidad con responsabilidad. Has nacido con una misión y es la de servir a toda forma de vida, con ese amor divino que yace en ti y que forma parte de tu esencia. No te compares con nadie. Ten la cabeza bien en alto. Y recuerda, no eres ni mejor ni peor. Simplemente eres tú. Eres único. Eres hijo del Padre. Perfecto y hecho a su semejanza. Eso nadie lo puede superar. Recuerda que Dios está en ti y también en los demás. Eres el responsable ante el universo de ser aquello para lo que naciste. Escucha tu voz interior. No grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Sé noble, íntegro y sincero. Los gritos son señal de debilidad. La humillación es señal de pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de inseguridad. Lo verdadero se logra cuando uno alcanza la integridad, la humildad, la sinceridad, la equidad, la lealtad y la ética, y la manifiesta en todo lo que es, con amor, con humildad. El verdadero ser espiritual no es el que se pasa el día meditando, sino el que más fruto de amor va sembrando. Repite. Yo soy humildad. Yo soy lealtad. Yo soy verdad, equidad e integridad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy decretando. Yo soy sintiendo. Yo soy percibiendo. Yo soy viendo esa integridad, humildad, sinceridad, equidad, lealtad y ética manifestada en toda la humanidad, que forma parte de mí, pues todos son mis hermanos. Yo soy uno con toda forma de vida que sirve a Dios. Yo soy uno con el Padre. Yo soy amabilidad, paz, alegría y armonía manifestada. Por eso, Padre, te agradezco por tu amor incondicional, puro, divino y eterno, que fluye a través de mi corazón y el corazón de todos los humanos y formas de vida que te sirven. Que sirven al bien. Que sirven al amor. Amado Padre, guía mis pasos, mis palabras, mis acciones, mis pensamientos y mis sentimientos solo al bien, solo al cumplimiento de tu voluntad, siempre y cuando esté en ley y sea digno de tu gracia. Esto que pido para mí, lo pido para todos los seres humanos del planeta. Te amamos, Padre, por sobre todas las cosas. No revuelvas las cosas del pasado. Quedarse con el pasado es renunciar al futuro. No te dejes atrapar por la amargura y el resentimiento. No te atormentes con lo que pasó, aunque reconozcas tu error. Levántate y continúa hacia adelante, lo más rápido que puedas. Haz las paces con tus adversarios, porque ellos, al igual que tú, están aprendiendo en el camino. Envía pensamientos positivos, de simpatía, de amor, de paz y de alegría, y todas las amarguras se disiparán. Y tú, vivirás feliz y sonriente. Recuerda, tú eres la manifestación del Creador en esta tierra. Dondequiera que vayas, dondequiera que seas. Comienza a trabajar en ti, eliminando toda influencia negativa en ti. Eliminando todo pensamiento, sentimiento y palabra que pueda afectarte a ti, a tu armonía y a la de los demás. Si notas que hablar de los problemas es la adicción de la mayoría, tú rompe el hábito y habla de tus alegrías. Recuerda que siempre estás acompañado, primeramente por Dios, que es tu esencia, que está en ti, que te guía, que te protege y que te da todo lo necesario para evolucionar. Si caminas solo, irás más rápido, pero recuerda que si caminas acompañado, llegarás más lejos. Estás con otros, que están aprendiendo al igual que tú. La vida nos ofrece lecciones, verdades universales que nos enseñan los aspectos básicos del amor, el miedo, el tiempo, la pérdida, la felicidad, las relaciones y la autenticidad. Cuando nos enfrentamos a lo peor que puede ocurrir en una situación, crecemos. Cuando las circunstancias están en su peor momento, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Y cuando encontramos el significado verdadero de esas lecciones, descubrimos vidas felices y significativas. Todo es un aprendizaje. Todo lo que nos sucede forma parte de este aprendizaje, que es perfecto y auténtico. Todos los que llegan a tu vida lo hacen por una razón. Es tu responsabilidad sacar de la experiencia el aprendizaje correspondiente. Recuerda que la excusa es la herramienta más mediocre para no aceptar la realidad con responsabilidad. Has nacido con una misión y es la de servir a toda forma de vida, con ese amor divino que yace en ti. Y que forma parte de tu esencia. No te compares con nadie. Ten la cabeza bien en alto. Y recuerda, no eres ni mejor ni peor. Simplemente eres tú, eres único, eres hijo del Padre, perfecto y hecho a su semejanza. Eso nadie lo puede superar. Recuerda que Dios está en ti y también en los demás. Eres el responsable ante el universo de ser aquello para lo que naciste. Escucha tu voz interior. No grites. No ofendas. No juzgues. No humilles. Sé noble, íntegro y sincero. Los gritos son señal de debilidad. La humillación es señal de pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de inseguridad. Lo verdadero se logra cuando uno alcanza la integridad, la humildad, la sinceridad, la equidad, la lealtad y la ética. Y la manifiesta en todo lo que es, con amor, con humildad. El verdadero ser espiritual no es el que se pasa el día meditando, sino el que más fruto de amor va sembrando. Repite. Yo soy humildad. Yo soy lealtad. Yo soy verdad, equidad e integridad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy decretando. Yo soy sintiendo. Yo soy percibiendo. Yo soy viendo esa integridad. Humildad, sinceridad, equidad, lealtad y ética manifestada en toda la humanidad, que forma parte de mí, pues todos son mis hermanos. Yo soy uno con toda forma de vida que sirve a Dios. Yo soy uno con el Padre. Yo soy amabilidad, paz, alegría y armonía manifestada. Por eso, Padre, te agradezco por tu amor incondicional, puro, divino y eterno, que fluye a través de mi corazón y el corazón de todos los humanos y formas de vida que te sirven. Que sirven, que sirven al bien, que sirven al amor. Amado Padre, guía mis pasos, mis palabras, mis acciones, mis pensamientos y mis sentimientos solo al bien, solo al cumplimiento de tu voluntad, siempre y cuando esté en ley y sea digno de tu gracia. Esto que pido para mí, lo pido para todos los seres humanos del planeta. Te amamos, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.